Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros a esta segunda parte del debate de opinión sobre la eliminación de 35 normas oficiales en materia de salud por parte del gobierno federal en este 2023. Le hacía referencia en el programa de ayer sobre esta determinación que se tomó de manera pues unilateral por parte del mandatario federal el pasado primero de junio donde se publicó en el diario oficial de la federación el suplemento del programa nacional de infraestructura de calidad del 2023 y con ello pues bueno se eliminó puntos específicos para el acceso a la salud de los y las mexicanas. Si les parece les presento a nuestros invitados igualmente en esta segunda parte nos acompaña la diputada local del PRI Alejandra Cárdenas Castillejos. Muchas gracias, Luciana, un gusto estar de nuevo aquí en esta mesa de análisis. Muchas gracias. También está con nosotros el doctor en Derecho por la UNAM, el doctor José Sánchez Villanueva, le comentaba, él es experto en temas constitucionales y también en cuestiones de finanzas públicas. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días a todos. Y está con nosotros también igualmente en este debate de opinión el médico cirujano Javier Cavazos Velázquez, quien cuenta con una maestría en administración de hospitales y también es especialista en salud pública. Bienvenido. Gracias, honrado de estar con ustedes una vez más. Si les parece nos vamos rápidamente con las preguntas en este tercer punto de análisis en el segundo bloque de este debate de opinión sobre cuáles son realmente lo que ustedes consideran en afectaciones de estas normas oficiales mexicanas, pero en materia de derechos humanos. Tienen 2.5 minutos cada uno en sus intervenciones. Si les parece iniciamos con la diputada Alejandra Cárdenas. Muchas gracias. Pues para mí sí es un violatorio a los derechos humanos porque pues el derecho a la salud, el derecho universal a la salud conlleva la no discriminación, primero que nada, una accesibilidad tanto física como económica y una accesibilidad de la información. Y bueno, en mi opinión creo que el que se deroguen, se eliminen estas normas oficiales, pues en el camino implica que no se lleven a cabo los procedimientos adecuados. Entonces sí es violatorio, en mi opinión, de los derechos humanos del acceso a la salud porque los pacientes van a estar vulnerables en una atención que no, que por más voluntad que tengan los médicos en llevar a cabo una atención pronta oportuna y de acuerdo a lo que anteriormente estaba establecido en una norma, pues se van a ver vulnerables en el sentido de que pues no saben, no van a saber, no van a tener la certeza, no van a tener la certidumbre de que los procedimientos que se les esté llevando a cabo sean los correctos para la atención oportuna de cualquier tipo de enfermedad que implican estas 35 normas. Inclusive me arriesgo a opinar que también viene en los nacimientos, ¿no? Entonces si de por sí hay no un índice muy alto en cuanto a nacimientos, muertes al nacer, pero sí suceden día a día, no tengo la estadística en la mano, pero también creo que eso es una violación también a los derechos de las mujeres de, bueno, pues de tener el acceso a la salud en este sentido. Entonces sí, en mi opinión, sí es una clara violación a los derechos humanos de los mexicanos. Ok, correcto. Es la participación de la diputada local del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejo. Si les parece, nos vamos con la participación del doctor en Derecho José Sánchez Villanueva. Él es doctor por la UNAM y tiene especialidad en Derecho Constitucional. Con la misma pregunta en este tercer punto de análisis, doctor, sobre si la eliminación de estas normas oficiales violenta derechos humanos. Sí, este, con relación a la cancelación de las normas, pues yo no la encuentro. Tenemos el derecho a la salud, se cancelan las normas. ¿Cómo se garantiza el derecho a la salud cancelando normas oficiales mexicanas con relación a la salud? No nos lo dicen. Y luego, el artículo 29 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, donde habla de las normas oficiales mexicanas, dice que el programa es un instrumento de planeación, conducción, coordinación, e información de las actividades de normalización, dice que el programa debería alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo. Eso dice la ley. Y luego uno ve el Plan Nacional de Desarrollo. Este programa de salud se debe alinear con lo que dice el Plan Nacional. Y el Plan Nacional de Desarrollo textual dice, no al gobierno rico con pueblo pobre. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Economía para el bienestar. El mercado no sustituye el Estado. Por el bien de todos, primero los pobres. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. No puede haber paz e injusticia. El respeto al derecho ajeno es la paz. No más migración por hambre o por violencia. Digo, no es un chiste, así lo dice. Democracia significa el poder del pueblo, ética, libertad y confianza. ¿Qué tiene que ver esto con el Plan Nacional de Desarrollo? O sea, yo veo honestamente que es un despropósito, es una decisión política para ahorrar dinero y para afectar directamente el derecho a la salud. Nadie quiere una sociedad enferma. A nadie le interesa tener una sociedad enferma porque afecta por igual. Pero mencionaba yo la ocasión anterior, cuando vino el problema del COVID, el presidente de esta autoridad sanitaria nunca convocó al Consejo General de Salud, de Salud, nunca lo convocó y él tenía que presidir y no lo presidió. Entonces yo dije, pues no le interesa, porque aparte era obligación de él constitucionalmente, pero se lamentó al Secretario de Salud, cancelan estas normas oficiales y no puede decir uno, es problema de Hugo López-Gatell o del Secretario de Salud, no es del presidente porque él es la autoridad sanitaria y luego no vea el Plan Nacional de Desarrollo y todo lo que acabo de leer, pues con eso se va a vincular con pura política. Es lo que yo adverto. Ok, correcto. Les quedan algunos segundos en sus intervenciones. Recuerde que son 2.5 minutos cada uno de los analistas del día de hoy en el tema de la eliminación de 35 normas oficiales en materia de salud. Toca turno del médico cirujano Javier Cavazos Velázquez. Él tiene maestría en Administración Pública y también especialidad en Salud Pública. El mismo cuestionamiento médico, si usted considera que la eliminación de estas normas oficiales violenta derechos humanos. Bueno, mira, en este caso el desaparecerlas sin un motivo aparente o sin una conclusión que nos llegue a todos a llevar a tratar de comprender el por qué se retiran, pues sí, aparece como una violación de los derechos humanos aquí donde sea. Cualquier norma oficial que exista a nivel mundial o internacional, como le quieran llamar, está por arriba de las mexicanas. Sin embargo, nunca nos dijeron que alguna internacional estuviera por arriba de las que nos acaban de quitar y por lo cual o por lo tanto nosotros tendríamos que esperar un cierto tiempo prudente para ver cómo nos iba a ir con esto. Vamos a esperar todavía a que esto suceda. Sin embargo, yo estoy viendo ahorita que a final de cuentas el proceso que está llevando el nuevo sistema de salud que están implementando a nivel nacional y que se firmó en Tamaulipas hace unos días, pues está empezando a tener resultados. No quiere decir que con esto no nos importe que retiren las normas. No, si nos interesa mucho porque es la cuestión técnica legal que nos dice cómo trabajar y por qué trabajar y qué dar con seguridad y calidad al paciente, incluso para regirnos nosotros en nuestro trabajo día a día. Sin embargo, sigo pensando y tengo la idea de que esto va a tener un trasfondo que va a salir pronto, yo espero, para que nos dé la certidumbre sobre todo al área médica. Al área médica que a final de cuentas es el que ejecuta los procesos médicos para llevar a cabo y a buen puerto a nuestros pacientes que tengan una patología, la que sea. Ok, correcto. De esta primera intervención de la pregunta, de este tercer punto de análisis de si la eliminación de estas normas oficiales mexicanas, violenta, derechos humanos, de lo que cada uno advirtió. ¿Tienen alguna precisión, algún señalamiento? ¿Diputada? Sí, el Plan Nacional de Desarrollo. El presidente escribió que para 2024, así lo escribió, está en el Plan Nacional de Desarrollo, dice, nadie padecerá hambre, la pobreza extrema habrá sido erradicada, no habrá individuos carentes de servicios médicos o de medicinas y los adultos mayores recibirán pensiones justas y podrán vivir sin estrechezas materiales. O sea, Alicia en el País de las Maravillas, está escrito, es el Plan Nacional de Desarrollo, no es una broma. Yo se los digo a mis alumnos, aquí está, de que se quejan, si el año que entra vamos a vivir en el paraíso. ¿Diputada? Pues, ya en un tema político creo que, pues sí, yo creo que el presidente vive en el País de las Maravillas y está dejando a un lado lo que realmente está sucediendo en el país, donde a mí me toca convivir con los ciudadanos de aquí de Tamaulipas y no tienen las medicinas oportunas, les cuesta mucho adquirirlas, el apoyo para los adultos mayores que les llega prácticamente se les va en los primeros 15 días que tienen que surtir sus medicamentos y creo que lejos, estamos lejos, pero muy lejos de tener un sistema de salud como el Dinamarca lamentablemente y quisiéramos que eso fuera una realidad y que al término de este sexenio pudiéramos decir, presidente me equivoqué, tenía usted razón, vamos a vivir en el País de las Maravillas, pero estamos casi a un año y meses de que su sexenio concluya y yo veo cada vez más carencias, no solamente en el sistema de salud, en muchas otras más que no quiero ahondar, pero sí creo que el que él todos los días salga a desinformar, porque no está informando, sino está desinformando de la situación que vivimos en este país, es lamentable porque está jugando con los ciudadanos mexicanos. En un segundo punto de análisis en el tema de hoy, en este segundo programa del debate de opinión, ¿ustedes consideran que si se les resta obligaciones al Estado mexicano en cuanto al entregar servicios de salud a los mexicanos y con ello, pues bueno, hay que decirlo, poner en riesgo la vida de muchas mexicanas y de muchos mexicanos? ¿Diputada? Pues no quisiera como ser aguafiestas, pero creo que si bien es cierto, como decía y como lo dijo en su momento el médico, los médicos hacen un esfuerzo sobrehumano por sacar adelante a los pacientes, pero la realidad eventualmente te lleva en una bola que es muy difícil salir. Entonces, yo veo un panorama complicado en el sistema de salud, como bien lo dijo el médico, no es un tema de este sexenio, sino que venimos arrastrando de mucho tiempo atrás y que creo que el centro de este problema es la corrupción, que viene de muchos años atrás, pero que en este sexenio también se está haciendo, en el sexenio del presidente López Obrador. Entonces, mientras no nos vayamos a la raíz de este problema y acabemos de verdad con la corrupción y no solamente por encimita, todos estos problemas van a seguir pasando. Vamos a seguir teniendo carencias en los hospitales, vamos a seguir pues navegando a ciegas hacia qué rumbo vamos y esto cada vez se va a ver más complicado y más comprometido. Ok, correcto. Es la participación de la diputada local del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, toca turno del doctor en Derecho José Sánchez Villanueva sobre este mismo punto de análisis. Si consideras, doctor, que se le quita responsabilidades al gobierno mexicano en cuanto a la otorgación o al otorgarle a los mexicanos servicios de salud con la eliminación de estas normas oficiales. Lo que pasa es que estas normas es regular, pero si las quitas es desregular. ¿Desregulas con qué propósito? Si ya los médicos no tienen obligación de aplicar la norma, pues ¿qué van a hacer? De acuerdo con lo que tengan, entramos en el ámbito de la mala práctica o de la falta de insumos. Y si ocurre algo, ¿quién garantiza el derecho a la salud? Al menos el gobierno ya no, aunque tiene la obligación. No sé si me acaso sentido para leer el último párroco del Plan Nacional de Desarrollo. Claro, claro, tiene 2.5 minutos. Miren, lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, que fue escrito el 30 de abril de 2019, el presidente dijo, en el último año del presente sexenio, en suma, el país habrá llevado a cabo la sustancial de su cuarta transformación histórica, tanto en el ámbito económico, social y político, como en el de la ética para la convivencia. Se habrá consumado la revolución de las conciencias y la aplicación de sus principios. Honra de él, respeto a la legalidad y a la veracidad, solidaridad con los semejantes, preservación de la paz será la principal garantía para impedir un retorno de la corrupción, la simulación, la opresión, la discriminación y el predominio de lucro sobre la dignidad. Puro rollo, porque la gente se sigue muriendo. Acabo de estar en San Quintín y en Ensenada, la comunidad de los triquis, con problemas de comunicación, porque ni siquiera hablan castellano. Se mueren el personal indígena porque se resisten a ir a los servicios médicos y se van cuando ya el médico no puede hacer nada. Y si a eso le agregamos la falta de insumos o la mala práctica y además el cansancio al que son objeto los médicos porque las jornadas son de 24, 36, 48 horas y ni siquiera hacen una norma oficial para eso, para proteger a los residentes porque ni van al baño, ni comen y ni los dejan descansar, pero si les exigen y les quitan estas normas, ¿qué va a pasar? Yo lo que veo así al futuro es un caos y en el binomio de paciente médico se me hace que el hilo más delgado es el médico. Ok, correcto. Es la intervención del doctor José Sánchez Villanueva. Ahora toca turno para el médico cirujano Javier Cavazos Velázquez con la participación en este punto de análisis médico. Si usted considera que esta eliminación de las normas oficiales mexicanas le quita responsabilidades al Estado mexicano en cuanto a la disponibilidad que deben de tener los mexicanos en el acceso a la salud. Mira, yo creo que por el momento le quita responsabilidades, pero actualmente si tú me preguntas en este segundo amplía la conciencia del personal médico, paramédico de enfermería, administrativo, desde el policía de la entrada hasta el compañero intendente, hasta el más enconado de la dirección, nos amplía la conciencia. No estoy hablando de una revolución de la conciencia porque la revolución no tiene conciencia y la conciencia no tiene revolución. La verdad es que así se tiene que ver. Pero sí existe un desarrollo personal de cada uno de nosotros y una ampliación de la propia conciencia que nos hace ver, trabajar, actuar y determinar cómo están las cosas. Si el gobierno en este momento lo desregulariza, pierde trabajo o certidumbre con nosotros, la verdad es que eso lo tendremos que ver con el tiempo y el tiempo es el único que pone en su lugar a todos. Gobiernos, médicos, patologías, lo que me quieres decir es el tiempo. Nosotros nada más somos partícipe de ese engranaje del gobierno. Yo espero en verdad que la ampliación de la conciencia de nuestros directivos y de todos nos haga salir adelante. No soy partícipe de ningún partido, pero sí soy partícipe de lo profesional que son mis compañeros. Ahorita, en los que yo conozco y que están en el gobierno actual, confío en ellos y sé que ellos de una u otra manera nos van a seguir guiando para sacar esto adelante, importando o no si hay una norma ahorita o no hay una norma. Insisto, la ampliación y la expansión de la conciencia se debe dar en cada personal de nosotros para que esto funcione con o sin norma. Ok, correcto. Gracias. Gracias, médico Javier Cavazos Velázquez. ¿Quieres hacer una precisión, doctor? Nada más señalar que la participación heroica de los médicos se vio en la pandemia del COVID y a diferencia de otros gremios como los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los médicos tienen una capacidad de organización y de solidaridad que el gobierno no ha visto, porque ya ha ocurrido otras veces que los médicos se organizan en uno o dos días, y yo lo veo, lo veo porque los médicos tienen una conciencia, ellos son profesionales de la salud por vocación e implica un sacrificio por la salud del paciente y creo que el gobierno no lo ha visto todavía. Ok, correcto. ¿Quieren hacer algún otro pronunciamiento antes de irnos a la pausa? Nada más una pregunta, médico si me pudiera orientar. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones de médicos que están empezando y que ya no se les va a enseñar estas normas? Ok. Mira, te comento. La verdad es que en las facultades de medicina o escuelas de medicina que existen en nuestro país, no te enseñan ni siquiera a cobrar una consulta, menos te enseñan la norma, ¿sí? Entonces lo aprendes cuando llegas al hospital y cuando te refieres a la norma oficial sobre la diabetes mellitus en infantes o en adultos, ahí es donde la aprendes, ahí es donde el personal te dice, te la tienes que aprender, si no, ¿cómo vas a aprender? Dice, tómate la presto, pero léela y mañana me la explicas. Y es una forma de estudiar todos los días, ¿sí? Las nuevas generaciones van a tener que entender que, como insisto, la ampliación de la conciencia nos llevó a muchas cosas. Decía el doctor en la pandemia, ¿sí? También la pandemia fue una ampliación de la conciencia impresionante. No sabíamos cómo venía. Sabíamos que era una ola muy grande. ¿Qué tamaño de la ola? No lo sé. Pero yo te agarré de la mano a ti, tú a ella y a él y nos pusimos en la orillita de la playa a ver cómo nos pegaba la ola. ¿Sabes qué? Nos pegó muy fuerte. Murieron muchos compañeros míos, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Los que quedamos de pie, seguimos chambeando, seguimos trabajando y seguimos sacando todo adelante. ¿Qué va a pasar con las siguientes generaciones? Vamos a enseñarle lo que nos enseñó la ampliación de la conciencia de la pandemia y de otras enfermedades anteriores que hubo, ¿sí? Y con las que estamos trabajando ahora. Y yo estoy seguro que con el personal médico que tenemos y como estamos preparados, vamos a salir adelante. Ok, correcto. Si les parece, con eso cerramos este bloque. Es tiempo de irnos a una pausa. Le agradezco a usted por estarnos acompañando del otro lado de la radio. Está con nosotros en la participación en esta mesa de debate de opinión la diputada local Alejandra Cárdenas Castillejos, también el doctor en Derecho por la UNAM, el doctor José Sánchez Villanueva y también el médico cirujano Javier Cavazos Velásquez. Vamos a mensajes y volvemos. Sube de nivel y estrena hoy tu nueva SUV Chevrolet. Con tasas especiales, un año de seguro gratis y la red de distribuidores más amplia de México. Refacciones y el respaldo que solo Chevrolet te garantiza. Cotiza ahora y sigue creciendo con tu nueva SUV Chevrolet. Visita chevrolet.mx para conocer modelos participantes, información, términos y condiciones. En esta temporada de calor tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel. Descuento válido del 1 de junio al 16 de julio. Hacer el súper con el chivies ganar. Vive el verano loco. Melón chino, 19.95 el kilo. Mango ataulfo, 24.95 el kilo. Plátano, 16.95 el kilo. Y sandía sangría, 9.95 el kilo. Vigencia el 26 de junio. H-E-V, lo mejor para ti. Dile adiós al calor en la Villa Real. Todos los mini split, ventiladores y enfriadores con 35% de descuento sobre precio de lista. Y recibe un 3% en monedero electrónico o acrédito hasta 30% de descuento sobre precio de lista. Y hasta 18 meses para pagar. Dile adiós al calor. ¿Dónde más? En la Villa Real. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este debate de opinión sobre la eliminación de 35 normas oficiales en materia de salud por parte del gobierno federal en este 2023. Y me acompaña en el estudio por segunda ocasión en esta parte, segunda parte del debate, la diputada local del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos. También el doctor en Derecho por la UNAM, el doctor José Sánchez Villanueva, con especialidad en Derecho Constitucional. Y también me acompaña el médico cirujano Javier Cavazos Velázquez, que tiene también maestrías en Administración de Hospitales y Especialidades en Salud Pública. Son nuestros invitados del día de hoy con esta temática. Si les parece, pues nos queda tiempo solamente para las conclusiones, en términos generales, de todo lo que se comentó en estos dos días de la mesa de debate o de este debate de opinión sobre la eliminación de estas normas oficiales. Si les parece, tienen dos minutos cada uno para dar su punto de vista o su conclusión. Iniciamos con la diputada Alejandra Cárdenas. Muchas gracias. Pues mi conclusión va en dos sentidos. El primero, el que yo he sido muy insistente, en que el gobierno no deje espacios a malas interpretaciones. No deje espacios de silencio, porque estos espacios de silencio ahorita nos tiene aquí en esta mesa debatiendo con incertidumbre de qué va a pasar. Si hay buena voluntad del gobierno para, o alguna buena razón por haber cancelado estas normas, que se nos informe, que se nos dé la certeza. No estamos hablando de que se cancela una norma que no implica salvar vidas, ¿no? Estamos hablando de normas que implican el que se lleven a cabo procedimientos que puedan salvar vidas de manera oportuna. El informar, el que se nos hable con honestidad y que se nos hable con la verdad. Ese es por un lado. Y por otro lado, pues, confiar en la buena voluntad, en la buena conciencia de los médicos que lleven a cabo sin que estas normas existan, que lleven a cabo los procedimientos que ya conocen, que son los oportunos. Y que no claudiquen, porque de nuestra parte, al menos en lo personal, yo seguiré en la lucha para que este tipo de situaciones que se están viviendo en el país, pues, se den a conocer, que alcemos la voz y que, desde donde nos corresponde a cada uno de nosotros, hagamos lo que nos compete y lo que sabemos hacer. Ok, correcto. Es la conclusión de la diputada local del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, y toca turno de la conclusión del doctor en Derecho, el doctor José Sánchez Villanueva. Sí, yo concluiría con una pregunta al gobierno. ¿Por qué cancelarlas? ¿Por qué no nos dicen? ¿Por qué las cancelaron? ¿Por qué la falta de opacidad o la falta de transparencia? Y a mí me resulta preocupante esta falta de... Este silencio administrativo, así se le dice por parte del gobierno federal, cancelando normas oficiales. No nos dicen por qué, cuál es el motivo, con qué las van a reemplazar, ni tampoco se los van a conocer a los pacientes, ni a los médicos, qué efectos tienen al interior. Esto se sustenta en la ley de infraestructura de la calidad. Dice la presente ley de orden público, interés social, y sus disposiciones son de observancia general y obligatoria en todo el territorio nacional. O sea, sí nos aplica por todos lados. Los médicos no les han dicho, a los pacientes tampoco, y bueno, es una apreciación mía, el infatuado de López-Gatell, pues cancela normas oficiales. Él es el presidente del Consejo Consultivo de Salud, pues le pareció que salga y a una conferencia de prensa, ya sea experto en una conferencia de prensa, que nos diga por qué las cancela. Nada más sería el por qué las cancelas y con qué las sustituyes. Ok, correcto. Es la conclusión del doctor en Derecho José Sánchez Villanueva, y toca turno de la conclusión del médico cirujano Javier Cavazos Velázquez. Bueno, mira, yo pienso que lo que comenta la diputada es muy importante y ojalá esto lo podamos resolver muy pronto. Lo que dice el doctor en Derecho es totalmente cierto, y yo pienso que no hay manera de cómo refutar los temas que él toca. Sin embargo, yo pienso que lo más valioso que nos puede pasar ahorita es que cada quien, desde su punto, desde su banqueta, su trinchera, su puerta, siga pegando pequeños pedazos de bloc a esa pared que se llama salud. Y a veces, cuando lo demostramos en la pandemia, cuando de repente sintieron que se movía el país, era porque salud se estaba moviendo. Y hablo por todos mis compañeros a nivel nacional, por todos, totalmente todos, los que perdimos y los que se siguen quedando. Por lo que respecta a mí, yo les puedo decir que yo tomaré mi fusil y vigilaré la barda que a mí me toca vigilar, para seguirle dando la salud a todos los que se lo merecen, por ser mexicanos simple y llanamente. Esperemos que tengamos una ventana de tiempo prudente. También tiene que ser prudente, no tan de sueños, pero sí prudente para saber qué es lo que sigue en la siguiente parte de esta historia. A lo mejor estamos muy apresurados, no lo sé, ese es mi punto de vista. Pero a lo mejor más tarde que temprano nos van a decir qué es lo que los sustituye y hacia dónde vamos. Yo no sé, pero sigo teniendo la buena fe de que esto va a mejorar de una u otra manera. Ok, correcto. Es la conclusión del médico cirujano Javier Cavazos Velásquez. ¿Alguien quiere hacer alguna precisión, algún señalamiento de lo que cada uno puso en sus conclusiones? Doctor José Sánchez. A mi reconocimiento a todos los profesionales de la salud de este país. Ok, correcto. Diputada. También mi reconocimiento y respeto para todo el trabajo que tienen que hacer y que llevan a cabo con lo que, ahora sí que prácticamente con lo que les es posible hacerlo. Ok, correcto. ¿Quiere agregar algo médico? Gracias a ti por dejarnos entrar aquí a esta área, a este espacio y poder vertir nuestros conocimientos y lo que pensamos. Y no solamente lo que pensamos, sino lo que vemos y sentimos en los demás. Gracias a los compañeros que están aquí, a la diputada, al doctor. Muchas gracias por haberme dejado hablar con ellos. No hombre, al contrario, gracias a ustedes por el tiempo que nos dedicaron ayer y también hoy en esta media hora. Y también a usted que nos acompañó del otro lado de la radio. Le agradezco a la diputada Alejandra Cárdenas por cada una de sus participaciones. Muchas gracias. Gracias. Un honor compartir esta mesa con ustedes. Doctor José Sánchez, gracias. Gracias, buenos días a todos. Ya estamos en las gracias. Gracias, médico. Gracias a todos. A nombre de todo el equipo de Horeta Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7 FM. La Cotorra. Con el más alto nivel de audiencia. Transmitiendo para ti con 100 mil watts de más y más.